A continuación, talones atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. A continuación, high knee chops left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, high knee chops right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, pasos laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. A continuación, wingmill. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, swingbacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, thigh lifts. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, thigh lifts. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! ¡Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente!